Hoy vamos a preparar un pollo riquísimo, delicioso, súper fácil y que además les va a servir para si están a dieta o para acompañar en ensaladas, en sándwiches, en todo, no te separen de ahí. Bienvenidos a Sabrosa Pasión Digital. Hoy estoy contento de compartir con ustedes una de mis recetas favoritas, porque es muy especial, sobre todo cuando quiero comer sano, cuando me estoy cuidando la dieta y etc. Les voy a contar, es mi pollo favorito. Necesitamos unas pechugas de pollo, deshuesadas, limpias, bien bonitas como esta que yo acabo de preparar acá y los tres modelos o tres colores de pimentón, rojo, verde, amarillo o naranja, un tomate que esté grande y bien madurito, un poquito de adobo, o sea, una cucharada grande de adobo y una cucharada de sal. Yo uso sal rosada, pero si tienen de la blanca, también sirve. Este pollo es una exquisitez porque una vez que esté listo, lo van a poder combinar y lo van a poder usar como quieran. Por ejemplo, yo agarro una ensalada y le pongo ese pollo destrenzado, desmechado, desmenuzado, en tinga, arriba. Se lo puedo poner a un sándwich, se lo puedo poner a una tortilla, a un taco, a una arepa, a lo que quieran. A lo que quieran le pueden poner el pollo arriba. Entonces yo lo que hago es, cantidad es suficiente para luego poner la mitad congelada, la otra mitad en la nevera, en el refrigerador y lo voy usando constantemente. Luego cuando se me acaba de ese, voy al que está congelado o dentro de unos días. Entonces bueno, miren lo que vamos a hacer. Agarren una olla donde puse agua, vamos a colocar todas las pechugas de pollo ahí porque lo que necesitamos es que estas pechugas hiervan lo suficiente. A mí me gusta que lleguen al punto casi de deshacerse para que estén súper cocidas. Entonces eso que está muy bien ya colocado ahí, le agregamos la cucharada de sal, le agregamos el adobo y lo llevo a la hornilla. Lo llevo a la hornilla en fuego de medio entre lo más alto y la mitad, o sea como 45. Me lavo las manos porque agarre el pollo y ya te voy a decir lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer algo muy fácil, vamos a agarrar una cebolla, la picamos y lo que vamos a hacer con esta cebolla, yo recomiendo que la lavemos antes y que tratemos de no respirar muy profundo y cerca para que no lloremos, ¿no? Un secretico para no llorar. Ok, esta cebolla la vamos a picar en juliana pero gruesa, grande, porque lo que vamos a hacer es ponerla en el agua y pues bueno, mira, en el agua se termina deshaciendo, así que se pone toda desmenuzadita, se va como poniendo transparente entonces la forma en realidad no la vamos a ver, vamos allá, la ponemos ahí y listo, lo que vamos a hacer ahora es esperar unos 45 minutos para que estén bien, bien hechas esas pechuguitas. Ya pasó la hora, mientras esperaba que el pollo se hiciera, pues agarré todos los ingredientes que teníamos aquí y mentón, tomate, etcétera, los licué, se me había olvidado decirles que ajo también, entonces agarré ajo y hice toda la mezcla de la licuadora, como pueden ver allí, y miren, la servimos acá y pues aquí tenemos toda la mezcla que ya les voy a decir que vamos a hacer con ella. Mientras agarramos el pollo, que ya está súper listo, vamos a escoger las piezas porque las queremos desmenuzar. Entonces con dos tenedores nos ayudamos para desmechar, ponerlo en tinga del tamaño que a ustedes les guste puede ser muy pequeño, puede ser un poquito, también lo pueden picar en cuadritos en vez de desmechar pero bueno, a mí me gusta desmechado porque a la hora de ponerlo arriba de las ensaladas y tal siento que es más sabrosa. Entonces ahora lo ponemos en la olla, esta es otra olla, no la anterior voy a hacer una pausa aquí para que vean esto. La anterior es esta, donde me quedó bastante líquido con cebolla que en la próxima receta les voy a decir qué van a hacer con esto. Entonces seguimos aquí, muy fácil, ponemos todo el pollo que ya desmechamos Mira como suena Le ponemos las dos salsas, bueno las dos no, es la misma pero en dos envases Mezclamos y venimos a la hornilla Lo dejamos aquí unos 15 minutos más o 20 a fuego medio, simplemente para que agarre sabor, color y queda más rico. Así que los veo en 15 minutos. Lo tapan si les gusta jugoso, si lo quieren seco lo dejan sin tapa. A mí me gusta jugoso y yo lo voy a tapar. Ya está listo, ya pasó el tiempo, ven a ver. O bueno quédate ahí, yo me llevo la bollita para allá Mira esta maravilla Que rico, se empañó el lente de la cámara Bueno, huele espectacular, si o no Bueno, entonces ahora servimos un poco Con el arroz con fideo que hicimos antes Lo pueden acompañar perfecto, pero ya les dije. Tortilla, se lo pueden poner arriba una ensalada Lo pueden poner donde quieran. ¿Qué? ¿Se ve súper rico? Mmmmmmm Lo voy a probar. No te preocupes que yo te voy a servir ahorita un platico para que tú también lo disfrutes A ver, voy a probar el pollo solo primero Mmmmmmm Muy rico Combinadito Mmmmmmm Más rico todavía Beso, chao Chao ¡NO! Ya 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 Ya